¿En qué pensamos cuando... Bueno, es un placer en este nuevo protagonista número 19 estar conversando con José Alberto Mujica Cordano. Bueno, Pepe Mujica. Pepe, gracias por recibirnos, por darnos esta posibilidad de conversar contigo un ratito, más allá del presente, de lo que viene y de lo que ha pasado. ¿Cómo estás? Bien, bastante bien. Un poco averiado, pero... Estoy en pleno vigencia en un tratamiento que me faltan 11 funciones, pero voy marchando. En un entorno, querido Leo, gracias Pepe por recibirnos, en el cual estamos maravillados, junto a la estufa, mirando el fuego, disfrutando de una charla en la cual me quedaría eternamente, disfrutando de documentos históricos como son los del Che Guevara que acabamos de ver. Y nosotros, Pepe, siempre tratamos de repasar la historia de los invitados, en este caso, repasar la tuya, pero tenemos la costumbre de comenzar por la actualidad. Y la actualidad de Pepe Mujica, hoy seguramente la mayoría ya la conozca. Pepe tiene 90 años, vive con Lucía, aquí en su chacra, en el rincón del cerro. Tiene la costumbre de levantarse muy temprano y una costumbre que viene de familia ya, ¿no? De tener las manos en la tierra, de trabajar la chacra. Le dedica mucho tiempo a leer, estamos en una biblioteca que así lo atestigua. Siempre busca estar muy informado, no solo de lo cotidiano, sino de estar allornado en el pensamiento filosófico. Y lo acompaña a la militancia, de la cual casi que parece que es una cita obligada. Es un vicio. Es un vicio. ¿Es uno de los principales vicios de José Mujica? Sí, yo empecé a militar a los 14 años. Contra lo que la gente piensa en una agrupación libertaria de estudiantes. Así que, hasta hoy. Es un vicio para toda la vida. Dicen el entorno, Pepe, que lo conoce, que siempre está pensando en el futuro y priorizando lo colectivo. Y que hoy toda esta realidad que acabamos de describir la acompaña con este cáncer, con el cual lucha día a día. Sí. Sí, sí. Me apareció el tipo ahí para complicarme la vida, pero... Yo tendría que ser un fervoroso creyente en Dios. Tengo un íntimo respeto a todas las religiones. Hay 4.200 y pico de religiones en el mundo. 60% de la población del mundo cree en algo. Yo estoy entre los que no creen, pero respeto. Porque he visto a morir gente en el hospital. Y por lo menos el que cree en algo tiene un puente. Ve la cosa distinta. Por eso tengo respeto, ¿no? Y... Pero varias veces me anduve rondando. Vamos a ir a esos momentos. Y resulta que... Que ahora la desgracia me favoreció. Porque de los golazos que tengo... Se mejoró un pulmón, me quedó... Y entonces quedó un hueco. Y el corazón se inclinó para la izquierda. Siempre agarra para la izquierda. Y resulta que... Que eso me viene macanudo para las radiaciones que me hacen ahora. Después la chiripa. Increíble. Así que... Una situación que fue traumática en un momento. Hoy está de alguna forma colaborando. No se puede creer. Pepe... Contanos el significado de la tierra. Para tus abuelos. Para tus padres. Para vos. Es algo realmente que viene en esa carga genética. Viene en el ADN, la tierra. Sí. Sí. Amo la tierra. Soy un tronón con pata. Hablo con... A mí me maravilla la naturaleza. La contemplo. Me pasan cosas que se van a reír. Por ejemplo... La vez pasada venía con un tratorcito y veo una tera con el nido ahí. Y no se movía la tipa. Y paré la rueda a 20 centímetros. Entonces le puse la marcha atrás y la vuelta. Y le empezó a cerrar. La tuve días a cerrar. Y el terro andaba en la vuelta desesperado y todo. Sacaron cuatro terichos. Una lucha esos bichos. Perdieron uno. Se ve que un chimango le comió. Pero lo notable es que estaban sacando crías en otoño. Eso es el cambio climático. Los pájaros empollan en primavera. ¿Por qué? Porque en primavera eclosionan los insectos. Y hay carne en abundancia para darle a los pichones. Y este... Y me encuentro una yegua que hay por allá abajo que también parió tarde. Digo... Está todo complicado, viste. Pepe, hablamos de la tierra también como un sustento. Cuando fallece tu padre y vos tenías ocho años. Tu madre se tiene que poner el equipo al hombro. Y salir a laburar la tierra, como dijimos recién. Laburar la chacra. Plantar tantos flores como diferentes tipos de verduras. Y realmente debió ser un sustento la tierra. Sí, debíamos de eso. ¿Cómo fue ese golpe? La muerte de tu padre cuando eras tan temprano para toda la familia. Fue fatal y la casa estaba medio apagada. Y había que terminar de apagarla. Era un lío bárbaro. Y... Yo había empezado... Me acuerdo que iba al liceo. Al viejo liceo Bausá. Fui de la barra que puso la piedra fundamental del Bausá de hoy. Pero antes estaba más allá. Y... Y a veces iba y le pedía un medio del panadero para tomar el ónico. Porque no tenía. Y a la vuelta traía dos pesos. Porque llevaba una flor y dejaba una florería y le pagaba. Había un teléfono en el barrio. Este... Después me... Cuando más muchachos me agarré el bicho y la lectura, ¿viste? Al cual le tengo que agradecer muchísimo. Y había descubierto que había una biblioteca en el viejo edificio de Humanidad, en la aduana, que está ahora tatapiada. Había flor de biblioteca. Y yo con un boleto solo, 127, que paraba ahí, iba para allá. Y después me venía. Baratito. Me pasaba cinco o seis horas en la biblioteca. Leí como un animal. Cuatro o cinco años. Un disparate. De todo. Me vino bien después. Cuando me puse a cambiar el mundo y... Leo recién hablaba de ese momento difícil de la muerte de tu papá, Pepe, en una niñez humilde. En donde cuando esto sucede, tu madre de alguna forma se pone el equipo al hombro y empieza también con esto que viene como una herencia familiar de manos a la tierra y ponerse a trabajar y hacerse cargo de la familia, ¿no? Lo que pasa... Lo que pasa es que mi madre es descendiente de una familia de italianos inmigrantes que hicieron una colonia en Carmelo. Este... Que eran todos agricultores. Agricultores que vinieron de Italia. Este... Y... Y mi abuelo fue un... Mi abuelo... Entonces, como éramos pobres, cuando terminé la escuela el otro día, yo estaba en Carmelo pasando las vacaciones con mi abuelo allá. Y... 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 Y mi abuelo me llevaba para todos lados y... Y... Mirá. Esta era la familia. El único que está vivo es este, que soy yo. ¿Qué maravilla esa foto? Este es... Son tanos... Hasta la manija, ¿ves? Este era mi abuelo. Esta es mi abuela. Esta es mi madre. Mi madre, mi padre. Y todos estos tíos y... ¿Eso es donde es, Pepe? Carmelo. ¿Eso es en Carmelo? Es una foto vieja. Esta es la nona. Esta es la que vino de Italia. Este... El abuelo que mandaba las canastas. Le mandaba canastas. Este... Con comida y... ¿En el ómnibus de la empresa Flecha de Oro? Flecha de Oro, exactamente. Este... De una familia de chevarrías que había. Y bueno... Y ahí... Perudamos. Y... Pero... Los campesinos nunca pasan hambre. Pueden tener pobreza. Pero no pasan hambre. Hambre no pasamos nunca. Este... Porque siempre hay algo para comer. Mi vieja le torcié el pescuezo a una gallina. Esto y el otro. Armaba un puchero. Armaba... El menestrún de noche. Que hacía unos tallarines de la carrera. Una cosa con verdura. Algún huesito. Una sopón. Ahí está. Y comía. Y pan casero. El mejor dice que el pan casero era tremendo. El defecto del pan casero que comés mucho. Porque comés el doble pan. Es bárbaro. Pepe, tenemos la costumbre en protagonistas de empezar a atraer gente valiosa o importante en tu vida. Y que piden la palabra para decirte unas palabras. Y el primero que quiere decirte algo es Mario Carrero. ¿Cómo habla compañero? Aprovecho la entrevista y el convite que se me acaba de hacer para que te mande un mensaje. Te cuento que cualquier mañana de estas te caigo por la chacra. Porque quiero mostrarte unos textos en los que ando trabajando. Proyectos de canciones o de repente que quedan en texto nomás. Históricos básicamente. Por aquello que decía el laucha Prieto del paisano que andaba montado a caballo. Pero al revés. Mirando para el lado del anca. Y cuando se le preguntaba la razón de esa forma de montar. Él contestaba. Me importa más saber de dónde vengo que para dónde voy. Claro, no porque no considerara importante proyectar futuro. Pero lo que tenía claro era que sin memoria y sin raíz. Siempre resulta mucho más complicado mirar para adelante. Así que te voy a caer a tomar unos mates y a conversar de estas cosas. Y de alguna otra que surja que siempre pasa. Te mando un fuerte abrazo. Encantado querido, encantado. Si no hubiera pájaros, árboles y cantores. El mundo sería triste. Gracias. En esa adolescencia. Que de alguna forma nos llevó Pepe. En esa época de Bausá, de Iaba. Hubo un deporte que lo tuvo entretenido a Pepe también. Y fue el ciclismo. Está colgada ahí la chiva. Después podemos tener también testimonio de... ¿Qué rol cumplió el deporte y el ciclismo en tu vida, Pepe? Me agrandó el Interland. Porque íbamos para todos lados. En aquella época los caminos eran de balastro. Si ustedes vieron los caminos que usábamos nosotros... Cuando llegaba, lo arrepiento era todo tal... Una tablilla así. Pero está... Cuando yo hubiese... Yo me iba a Carmelo en bicicleta. Todo el día pedalé 250 kilómetros. ¿250 kilómetros? ¿Cómo fue la anécdota que le prestaste la bicicleta al japonés y te la rompió y tú la ligaste con tu madre? Ah, sí. Acidente tuve. Pero tenía la bicicleta como protagonista. Sí. Este... Y bueno. Le decíamos japonés, pero uruguayos. Era un pibe. Otro espacio en el cual había que ocupar el tiempo y empezó a ocupar el tiempo en tu vida fue la venta de flores. Y sobre todo esto, porque de alguna forma empezás a entrar en contacto con el barrio, porque primero intentás por ferias más alejadas del barrio, pero después te venís para la zona. Y me genera mucho, porque tenés mucha historia arriba, muchos años vividos. Esos contactos con Luis Valle de Arred. Esos son... Hablan de lo que era el país, ¿no? Me pasó dos veces. Veníamos con una jardinera, íbamos en un carro y traíamos... Habían sobrado flores y eso. Donde está la aceitera de... Lo iba a llevar pasando el paso de la arena. Que antes era el óptimo, ahora es de Cousa. Más o menos a esa altura. Y Valle de Arred vivía en el camino de las tropas y... Donde está ahora la escuela, el Iseo y la U2. Ahí, sí. Y usaba... Era... Andaba con un Mercedes-Benz en aquella época. Este... Y manejaba él. Entonces paraba y me acuerdo que nos dice... Che, vendemos un ramo de claveres rojos para llevarle a los viejos. Nos bajamos del carro con un muchacho que está muerto ahora, que se fue, le dijimos así, don Luis, está, está, más que no. Eso se dio. Dos veces nos pasó eso. Y mi madre me contaba que cuando él era diputado, vivía frente a la comisaría 23, ahí por la cama. Y mi madre me llevaba unos paquetones de cartucho. Para una florería, pesaban como 30 kilos, ¿viste? Y él venía... En aquella época los sonidos tenían plataformas. Y él venía y levantaba el paquete y se lo llevaba. También en los sonidos llevaba cualquier cosa, llevaba una vaca igual. ¿Era un Uruguay de cercanías ese? Sí. Sí, era un... Este... ¿Cómo te voy a decir? Ni mejor ni peor. Distinto. Distinto porque la vida social era muy intensa. Este... Y... Estaba lleno de boliches. El boliche era una institución. En el cerdo había un boliche en todas las cuadras. Y había trabajadores que tenían cuenta en el boliche. Y pagaban por mes. Este... Eso... Pero... Los Uruguayes de acá iban a una escuela del Paso de la Arena iban a pie. De acá allá al Paso de la Arena y volvían. No había ningún problema. Pepe, hablamos de dos cosas medulares hasta ahora. Los libros en tu vida y el vicio de la militancia. Y tus inicios en la militancia partidaria, político partidario, fue con el Partido Nacional. Con Enrique Erro. Mi primer voto fue al Partido Socialista. Sí. Mi primer voto fue al Partido Socialista. Pero lo conocí a Erro porque mi madre era blanca y tenía un club. Y se armó un lío en la agrupación y Erro, que era un diputado de la lista 4, se abrió y fundó otra lista y mi vieja lo acompañó. Y yo lo conocí. Y conversé una noche con él. Entonces dije, pero este tipo... me pareció un tipo fenómeno y lo empecé a acompañar. Este... Y fue la etapa que estuve con los blancos. Y ganaron la elección. Y a Erro lo pusieron de ministro. Y lo puso el viejo Herrera. A Prepo. Yo armé un lío de la puta. Pepe, en alguna oportunidad tú dijiste soy blanco en la concepción histórica del país. Hay del otro lado un montón de jóvenes, un montón de adultos, que dicen... ¿Qué significa eso de que es blanco en la concepción histórica del país? Porque acá hubo un pleito entre unitarios y federales. Al fin y al cabo era más parte de ese asunto. Este... Y... Y cómo te voy a decir en su origen. Hay hombres de pensamiento importante, olvidado, como Berro. Berro es un personaje muy olvidado, lastimosamente, por el propio Partido Nacional. Que tenía muy claro los juegos del imperialismo en su época. De Francia, en Inglaterra, lo que pasaba acá. Acá... Acá no hay que olvidarse que lo que se llamó el gobierno de la defensa estaba bancado por la embajada de Francia. Nuestra querida colonia de Montevideo, que nos consume más vino que todo el imperio del ultramar. Dice un discurso de Thier en París. Porque llegaba el vino acá a Montevideo y se contrabandeaba para todos lados. Montevideo era un puerto de contrabandistas. Este... En aquel Uruguay primitivo. Por eso el alto comercio tenía importancia acá. Pepe, en tiempos donde el fuego político es tan cruzado y es tan difícil hablar bien del otro. Te queremos invitar a escuchar un audio de alguien del Partido Nacional que te conoce y lo conoces muy bien y con quien tenés buena relación que es Carmelo Vidalín. El presidente Mujica. Quiero saludarlo. Quiero agradecer y valorar el hecho de que en mis momentos difíciles con mis quebrantos de salud estuvo en todo momento. Él y su esposa Lucía. Son una misma cosa. Son como una burbuja. Sería imposible identificarlos a uno sin el otro. Gracias. Gracias a los dos. Gracias también porque sé que sin decirlo me mandaban emisarios, compañeros del MPP que venían a visitarme como chamboneando como decimos en campaña para ver qué necesitaba. Presidente Mujica, querido Pepe, gracias. Y salud, salud, mucha salud. Abrazo enorme. Gracias, querido. Gracias. Carmelo Vidalín fue muy importante y además la influencia con otros intendentes blancos cuando cuando los desafíos de fundar la UTEC porque había mucha contra porque fundaron una universidad como el parto de los montes. Es mucho más difícil de lo que parece porque Macanodo pero Montevideo es una ventosa y parece que la quiere detener toda, 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 toda. Aquello de morir en la capital de Stramine entonces el sueño mío era otra, el sueño mío era que cada uto del interior pudiera evolucionar hacia una universidad porque ¿qué pasa con el interior? Que el farmacéutico quiere que la nena estudie que el escribano quiere que la nena estudie y lo manda para Montevideo no vuelve más no vuelve más chau tiene que estudiar y quedarse allá porque si no vos le estás sacando la nata al interior permanentemente este y si no le metes talento bueno este y costó mucho la UTEC y y yo por lo que fuera muchos intendentes blancos la vieron y apoyaron seguimos recorriendo la historia de Pepe que es parte de la historia del país y allá por el año 1959 y recién mirábamos esos documentos del Che se da la revolución cubana y empieza diferentes sueños y diferentes temores en América y en la década del 60 se empieza a formar el MLN y para también para ese que está del otro lado parece que quizás estudiante yo pienso mucho en los estudiantes y cómo explicarle muchas veces qué fue lo que pasó por qué para qué cómo surgió aquel MLN porque el Uruguay y la Argentina la región en términos relativos comparado con el resto de América Latina fuimos una zona privilegiada durante las últimas dos o tres décadas del Imperio Británico cuando estaba en su apogeo el Imperio Británico nos chupó la sangre como como corresponde a todo Imperio pero teníamos estabilidad vendíamos todo y no es cuento nosotros tenemos el ingreso per cápita de Bélgica de Francia no es cuento del Uruguay de la Suiza de América en términos relativos comparado con lo que eran los otros países en la década del 40 yo tengo una tía política que era paraguaya que vino a estudiar acá venían a estudiar al Uruguay este y la Argentina ni que hablar potencia mundial todo eso de la noche a la mañana hizo después de la guerra de Corea ¿por qué? porque los términos de intercambio se vinieron al suelo de golpe porque Europa después de la guerra se cerró y cada vez vendíamos más barato y comprábamos más caro empezamos a hacer América Latina y no lo sabíamos teníamos que aprender una cosa cuando un pueblo está bien ni cae de golpe sufre mucho más que el que está acostumbrado a estar contra el suelo mi juventud pertenece a ese tiempo nos damos cuenta que el país se venía para abajo ¿y qué estaba pasando en América Latina? el golpe estaba por todos lados no es cuento cuando se funda la CNT se educaban los trabajadores que si había golpeado había que contestar con una huelga general estaba en el aire el problema del golpe de Estado estaba en el aire y estábamos convencidos que a la corta o la larga desembocábamos en un golpe de Estado porque eso estaba pasando en todos lados ¿por qué? porque cuando no es para repartir vienen los palos y mucho más cuando vos tenés derecho conseguiste ventaja los consejos de salario del Uruguay son de la década del 40 nosotros tuvimos un segundo vallismo que era un poco demagógico pero hizo todas las políticas sociales que se te puedan ocurrir toda compraba la leche más barata y el pan en los cozos había unas carnicerías en unas casillitas de madera para venderte la carne más barata su existencia vendía cosas más baratas en la feria era una maravilla eso todo eso lo hicimos mierda así yo conocí yo conocí la cárcel en Punta Carreta había una fábrica de fideos para los fideos del Estado los recibos de útes se hacían en Punta Carreta llegaron a imprimir plata falsa en la imprenta había una mueblería para hacer los muebles del Estado una agroterraría un hospital yo alcanzé a ver la ruina de todo eso todas esas políticas sociales en aquella época las cárceles estaban en el Ministerio de Cultura no en el Ministerio de Interior te digo porque vuelte la discusión y vamos a la misma parece que descubrimos el agujero del mate bueno todo eso hizo así y el país se puso cada vez más represivo todos los gobiernos eran cada vez más Luis Valle el último presidente de Colorado al pisar la década del 50 el partido Colorado ganó todo vos sabés lo que es ganar el gobierno y todas las intendencias pintó de Colorado cuatro años después perdió todo le quedó la intendencia activa es la misma crisis que se llevó a Perón de la Argentina en el fondo una crisis de intercambio no lo podíamos saber nosotros somos hijos de ese tiempo lo que pasa es que teníamos una discrepancia mucho no el golpe de Estado no lo parás con la huelga hay que transformar la huelga en una insurrección y nos pusimos a hacer un aparato armado pero cuando vos te pones cuando entras en la lógica de crear un aparato clandestino el propio aparato te empieza a dominar porque está jugando con fuego ahí empezó nuestro proceso estaba convencido de que el Uruguay a la larga iba a un golpe de Estado y que con una huelga era fundamental pero había que transformarla en una insurrección por lo tanto tenía que haber un aparato armado que lo encausara y se fue nuestro mayor fracaso porque el golpe de Estado vino y con tu pamaro o sin tu pamaro venía igual porque el golpe de Estado vino ¿sabes por qué? porque este era un país que repartía y empezó a recortar los salarios y todo lo demás yo era pobre ¿sabes lo que era mi barrio? los obreros del frigorífico nacional tenían dos kilos de carne por 17 centésimos pero no consumían dos kilos de carne todos los días entonces te apretaba una tarjeta y vos con una tarjeta ibas al frigorífico te traías dos kilos de carne claro le hicimos mierda al frigorífico le hicimos pelota de abajo ¿viste? Pepe tu madre nunca tu familia no sabía nunca hasta que hasta que terminás preso todo esto que nos estás contando ¿no? ni siquiera sospechado no claro este pero este mi madre no sabía pero me bancó como toda madre la vieja no sabía pero te bancó las mujeres son mucho más guapas sobre todo madre y las viejas los hombres son mucho más jodidos en los años de cárcel te puedo garantizar los hombres reculaban en chancleta las viejas iban para adelante pero se enfrentaban con los milicos le decían cada disparate y los milicos aprentaban ¿viste? mirá Pepe antes de seguir en el mundo de la clandestinidad hay otra persona que conociste y que también te quiere regalar unas palabras Mauricio Rosencoff yo trabajaba en el popular estaba en el equipo que funda el diario y me manda Enrique Rodríguez que era el director del diario hacer una entrevista a Enrique Herro que había gobierno blanco y con Enrique Herro ese maravilloso ser era ministro de industria y andaba a la vuelta porque había un desfalco ahí con el azúcar y todo eso y bueno y voy a hacer una entrevista entonces llego ahí al despacho y me atiende el primer secretario que sale de traje camisa planchada y muñita y con una sonrisa nos conocíamos de la vuelta pero mirá donde lo encuentro el Pepe imaginate el Pepe Blanco secretario ministro de industria y ahora te encontrás con un Pepe que es es un estadista mirá en qué anda el Pepe vos le preguntás ahora con la porquería que le salió y no no baja la guardia le sube al tractor y ahí pela y y después está cansado y todo recorriendo pero recorriendo con planteos como el que dice él lo que está haciendo en este momento es leer y pensar pero eso lo hizo siempre el mensaje que le mando a no floje Pepe dale con todo otro pibe este me tiene dos años más que yo gracias y hasta siempre Pepe en ese periodo en el que estás preso durante la dictadura cuántas veces sentiste que estabas al borde de la muerte de esta no paso mirá yo la primera vez que caí baleado tuve la desgracia de caer cerca del hospital militar y me llevaron enseguida y perdí sangre que fue una cosa y no tenían sangre para mejor tenían reche negativa como los vascos viste entonces me dieron lo que cualquier cosa que tenían ahí me entreveran y me hicieron una morcilla este cosas que iba a repercutir tiempo después bueno estuve ahí jodido y y y y y y alguno de los cirujanos que estuvo en la operación después supe que era simpatizante adentro del hospital militar ¿te das cuenta? y y salven el anga de un piojo y me quedó una adentración así cuando me escapé tenía una adentración bárbara que me arreglaron afuera los compañeros me 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 operaron arriba en la mesa un comedor una operación casera y y caí remendado de vuelta con eso bueno este me vino un acceso después me tuvieron que ir al hospital por el cambio de sangre que se yo no se lo que pero entre las cosas que perdí había perdido el vaso este hice hice una fístula pancreática una bala me resolvió y eso me tuvo para bueno estuve dos veces ahí por eso digo que tenía y ahora pepe recapitulando un poco lo que nos decías al principio de la nota con varios tiros arriba varios años presos viendo viendo la muerte muy cerca ahora lo que uno magnifica diciendo Pepe Mujica tiene ese cáncer de esófago vos como que lo alivianás con todo lo que has vivido y como nos dijiste antes de empezar la nota estoy en el cuarto de hora final claro yo estoy llegar a los 90 años con la vida que he tenido es un milagro si yo me quejo soy yo tengo que cantar gracias a la vida este con toda la fuerza y le por eso el día que avisé los rechongué un poco los muchachos porque todos los lunes fueron ahí se agarraron una trompada al pedo en en por twitter tienen las tripas jóvenes y andan haciendo locura este a cuando se convocaron para claro la vida es hermosa la vida tiene cantidad de porraces y cosas pero hay que vivirle al mango la vida es el único milagro que hay el el único milagro que tenemos es haber nacido había 40 millones de probabilidades de que naciera otro y te tocaba vos no te das cuenta que ese regalo de los dioses entonces tenés que hacer que la vida sea una causa para vivirla que valga la pena vivirla no hipotecarla este jugártela si está bien por lo que sentís pero por soñar sufrir porque ¿qué es la vida? la vida es la aventura de las moléculas que tienen esta virtud pueden sentir pueden sufrir pueden odiar pueden querer pueden amar pueden tener esperanza no son como la materia inerte no somos inerte eso esa es la conformación más grande de la vida y nace para morirse entonces hay que homenajear la vida y y le quiero pedir a los jóvenes porque a veces se sienten derrotados porque perdieron el labio el laburo la mina le pegó el esquinazo y le parece que el mundo se viene abajo no se viene nada vivir es arrancar de nuevo cada vez que uno cae en todos los ordenes de la vida y cuando se acaba el rollo mala suerte pero pero mientras tanto vivir con ganas pepe aparentemente la soledad y la lectura fueron dos ejes importantes a la hora de estar preso y que estuvieron antes sobre todo la lectura te va a acompañar después pero la soledad parece que que también hubo momentos de pensar y momentos de lectura que te salvaron la soledad la soledad me construyó la cultura de la misantropía hablar conmigo mismo hacia adentro es una carácter esto esto se lo debo la cana feroz que tuve no todo fue tan negro si yo no hubiera vivido lo que viví no hubiera generado ese carácter para no volverme loco entrar a pensar como había leído mucho joven empecé a darle vuelta y vuelta y y entonces es contraído yo ando en el campo y vivo pensando viste este y estoy relacionando las cosas que veo con lo que pienso tengo una vida interior hablo conmigo mismo llevo un tipo adentro con el que hablo este que es una cosa que en esta civilización de esto no existe vos hablás con el aparato permanente pero nunca te consultás a vos mismo y vos adentro tenés un juez adentro tenés un tipo viejo y mirá vale la pena perder un tiempo Platón dice que Sócrates en el juicio le reprocha a los atenienses es un canto a la vida lo que hace Sócrates porque le reprocha que se preocupan solo de la plata de ganar de la pinta del cuerpo y eso y no se preocupan de mejorarse la psique el alma quiere decir que Sócrates ya pensaba que el hombre puede incidir en su propio carácter para mejorarse eso lo va a tomar el cristianismo después ¿no? pero él no separa la psiquis y el alma del cuerpo los ve como parte como caras de la misma moneda ¿me entendés? es algo brutal y y yo me he dado cuenta que es una herramienta formidable que la humanidad no trabaja para mejorarse en términos de valores ¿viste? es una vieja una vieja preocupación y la medida que el mensaje religioso también se debilitó este hemos quedado como 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 inmersos para la pavada no sé este y tenemos un tesoro adentro porque si la gente tuviera la costumbre de perder 10-15 minutos por día cuando se paran en el borde de la cama y hacen balance de lo que hice en el día ¿estuve bien o estuve mal? ¿me equivoqué? ¿no me equivoqué? las cosas que mejoraría para adentro cuando vos te mirás con objetividad vos te das cuenta donde la cagaste y donde no la cagaste y eso es mejorarte pero pero eso no lo hacemos y no vamos para afuera nada 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 señoras señores estamos con el Pepe el Pepe Mujica momento de hacer la primera pausa 092 995 095 yo soy un viejo rayado soy un estoico filosóficamente agradecidos de aclaro porque no no porque me dicen marxista y yo ¿qué marxista soy más viejo soy más viejo soy más viejo que lo juego el mar Pepe vamos a ir a la pausa con música que entendemos que creemos que le gusta a usted y venimos rápidamente en protagonistas para seguir con la segunda parte y la parte final de este protagonistas número 19 insisto repito un placer estar con José Pepe con José Pepe Mujica segunda parte de este protagonista nos fuimos nos fuimos con música que sabemos que le gusta al Pepe y venimos con Murga con Agarrate Catalina y con Sueño Americano algo que también si no nos equivocamos le gusta le piache si desde luego la Murga la Murga a esta altura es la expresión cultural más importante del Uruguay se ha transformado en una forma de arte superior sin dejar de ser eminentemente popular y un instrumento y algo que nos describe es una declaración de la cultura uruguaya porque está bien que la Murga vino de Cádiz que tiene una historia y todo lo demás pero acá se armó un laboratorio cultural que y sobre todo la Murga es joven lo que empezó que tiene antecedentes en 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 algunos viejos en Pepe Veneno en todo lo demás este en la falta pero se transformó en en una expresión de la cultura uruguaya formidable y que la están exportando ahora Agarrate Catalina Murga joven dijo Pepe vamos a alguien que de este mundo del carnaval de este su núcleo cercano le quiere dejar un mensaje y a Mandú Cardoso también le quiere decir algo me llamó para hablar no sobre su caricatura y y el resto del espectáculo sino para una parte en particular de una parte en particular que era el sueño americano me dijo que eso además de ser un cumplero un documento político y que le había mandado a hacer fotocopias y repartirlo a las bases para que que se estudiara y se analizara y recuerdo ese momento como un sacudón emocional muy fuerte me recuerdo mudo del otro lado del teléfono sin poder decir mucha cosa tendría que agradecerle un montón de cosas en las que seguramente coincida con un montón de uruguayos y uruguayas pero desde nuestro lugar particular agradecerle profunda y emocionadamente el cariño la cercanía y la mirada amable sobre nuestra obra sobre nuestro laburo y para con nuestras personas nuestra familia y la familia agrandada que es la Catalina en una relación que perfectamente no podría no ser tan cercana como ellos la hacen ser así que Pepe te agradezco muchísimo eso entre las otras cantidades de cosas que que tendría para agradecer y que de hecho agradezco soy yo que les tengo que agradecer Ulis son un remanso una joya tardía de la vida este han traído mucho el pueblo uruguayo mucho ni siquiera son conscientes de lo que han hecho ustedes y la generación de los murdistas jóvenes este por eso así como tuvimos una playa de una época de de chavalero de los limadeños de cita rosa de precedida por por Siris Castillo ahora tenemos una una cosa del arte nacional que evoluciona con amor gracias a mí me gustan mucho las historias de amor y llega una historia de amor a la vida de Pepe llega Lucía que es una historia de amor bien potente porque mientras Pepe desaparece entre los calabozos ella lo espera se esperan cuando a Pepe lo liberan que va a la casa de la madre y la llama Lucía a decirle que estaba allí y que a partir de allí se empezaba a construir un camino juntos hasta ahora ahí andamos juntando nuestras vejeces este porque el amor de joven es una fogata y después termina siendo una dulce costumbre una manera de huir de la soledad el gran problema de los viejos de la soledad y es una es una suerte estar viejo anciano y todavía estar juntos no es poca cosa se lo verán a su debido tiempo Pepe queremos seguir hablando del amor la familia la compañía y los amigos y llega el turno para otro amigo también que te quiere decir unas palabras Sergio Varela por intermedio de este este audio voy a mandarle un gran abrazo a mi vecino a mi amigo el compañero y me piden que encuentre una anécdota siendo presidente de la república él para ir a la casa de él sí o sí tiene que pasar por mi casa y justo un temporal me había tirado un árbol un sauce él fue hasta la casa vino vino con la motasierra despejó la cancha hizo leña del árbol y yo le mandé la foto que un vecino tomó y le mandé a mi hijo que vive en Miami y le dije si Donald Trump se te cae un árbol en el jardín de tu casa se lo vendrá a cortar y me dijo qué grande que es el Pepe y esa es la la realidad es un reverendo grande gran grande de 100 como persona gran vecino gran amigo y gran compañero un abrazo gracias Sergio un gran amigo que que me trajo el barrio este le tengo mucho que agradecer y reconocer y a todos los vecinos de acá eh yo llegué como un pájaro raro acá al barrio y volvo liche y me buscaban la boca para hablar de política y no hablaba nada de política y hablaba y hablaba del villar y hablaba de las plantas y tal y me fui haciendo un corralito de silencio y tengo muchos amigos chacareros y paisanos de acá este porque en general vienen a dar clase viste y la naturaleza nos puso una boca y dos orejas es más importante escuchar que hablar el conductor conducido le dicen algunos artigas justamente por eso porque tenía esa capacidad dicen de escuchar mucho más de lo que se hablaba hay que hablar y escuchar a la gente y aprender cosas que ni te imaginás este incluso como gobernante por eso lo orgullo yo entendí los problemas por ejemplo graves complicados del transporte de grano el problema de puertos un día que fui a a comer con arroz en Soriano no a comer todo me explicó no tenía ni noticias era presidente de la república no sabía un carajo después cuando fui ministro cuando 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 fui ministro no me dieron ni una ojilla cuando entré se fue al partido colorado tenía una bronca que se tenía que ir pero entré como perro en cancha de bocha viste y tenés que empezar a discutir el presupuesto que es lo que se viene y hay un organismo pipa técnico que te hace unos informes resulta que yo me llamaba por teléfono al viejo hogar se pasó el viejo hogar toda la vida trabajando en grano y cómo anda el trigo y cómo el viejo era una biblia me cantaba todo lo que pasó en el mundo me llamaba por teléfono yo qué sé a quién votaba el viejo en Nápoles pero el tipo sabía ese era el problema ¿verdad? no, no Pepe hay un discurso tuyo en el plantense histórico muy recordado pero lo que más hizo ruido y hace ruido hoy a la gente es que en ningún momento te detuviste pese a todo esto que venimos hablando y venimos haciendo contexto en quejarte en llorar en tratar de dar lástima lo que haces siempre es hacer foco en el futuro en proyectar en destacar la vida y en resaltarla y siempre en colectivo y siempre hacia adelante y eso es innegociable para vos eso es una es una visión filosófica de la vida a pesar de todas las contras y que yo las reconozco y los errores y las caídas y todo lo demás una actitud positiva frente a la vida este porque hay que tener coherencia con las moléculas la molécula la molécula somos un programa vital estamos la naturaleza nos hizo para que luchemos por vivir es la característica de todas las cosas ni la hormiga quiere morirse ni el renacuajo quiere morirse ni la araña quiere morirse todos pelean por su vida todos se mueren pero estamos hechos para eso entonces para que la vamos a precipitar y y hay una dignidad de la vida distinta a las cosas sin arte esa característica de ser pasajero de morir es lo que le da importancia a la vida Pepe hace un momento nada más tú decías que en determinado momento y sobre todo acá en el barrio en la zona hiciste como un corralito de silencio pero está el otro Pepe el político que tuvo una forma un estilo de comunicar que algunos hacen algún link algún paralelismo con su momento por lo que fueron las audiciones de Benito Nardone por lo lo directo que era a la hora de comunicar que hay de ese Pepe comunicando en esta etapa también como lo construís la política también la política la política no es una ciencia no puede rebudir ni a la ciencia ni a la tecnología pero la política es colindante con un arte y es también esencialmente comunicación pero no es cualquier comunicación ahí está el asunto porque porque hay una vieja discusión se forma contenido es la vieja discusión de yo que sé de Góngora con con López Vera yo que sé con ese tiempo y es las dos cosas es forma y es contenido y la forma es parte del contenido también eso pero muy difícil de transmitir eso este y seguramente que existen percepciones yo cuando era muy joven yo asistí a los cursos de don Paco Espínola que era una maravillera se pasó un año entero conservante y homero todo autor en ama un año entero y otro acá hubo el último ministro de la República Española estuvo exilado en Uruguay de don José Bergamín nosotros componíamos una barra con Renzo Pí paternal del viejo íbamos a la casa uno de los hombres más finos intelectualmente que he conocido en mi vida retobado porque era mallorquín se enterraron en el País Vasco porque no quería ser español este católico y comunista así defensor de la tauromaquia que hacía amar el espectáculo de los toros con reminiscencias telúricas no, no, no no recuerdo bueno este pero y no sé si me quedó algo de esa época es probable que me haya quedado que eso después años después va a aparecer en el decir casi naturalmente pienso yo le tengo que atribuir yo tenía 18 años era un pibe pero este era un tiempo todavía tuve a Real de Azuba el profesor también era un tiempo donde los profes no tenían el apuro que tienen ahora de ir para un lado y para el otro iban a boliche contigo ¿me entendés? y vos ibas a la casa y conversaba no solo era un profesor era como como un un veterano más que te tenía otra entonces influían mucho en nuestro yo un tutor de la vida claro porque este ahora no puede ser así porque el tipo va para un lado pica pepe hemos venido repasando cronológicamente muchos acontecimientos de tu vida y gente importante semillas que se van plantando en tu vida y que han pasado por acá en protagonistas y hay alguien que te también muy importante en tu vida que te acompañó en tu transición a la democracia y sobre todo en tu tiempo como ministro un compañero como Ernesto Agassi era muy difícil trabajar porque es una máquina de tener ideas tenemos una discusión de 8 o 10 personas él se va y el otro día viene con un planteo que sintetiza todo tiene una inteligencia rarísima yo me acuerdo que hubo una compañera socióloga que trabajaba en el despacho de él y dijo donde está el éxito comunicacional de Pepe ella sigue un método que había estudiado en Estados Unidos tenía una libretita y el discurso de Pepe ya sea en el parlamento ya sea en actos ya sea en la encarna ella apuntaba digamos las 4 o 5 líneas de pensamiento de Pepe en la libreta a los 6 meses yo le pregunté ¿y cómo va el estudio del discurso de Pepe? y me dijo tiré la libreta era imposible encontrar una secuencia que él utilizara para expresar una idea era imposible porque lo hacía siempre de manera distinta según donde estaba y no se podía no se podía modelizar eso en realidad él no deja traslucir nada de su vida anterior sino que está razonando los problemas del momento encontrando caminos para o sea es un quiero una intuición encontrar caminos para resolver el problema eso es una característica de él este este flaco es el discurso del método es un capo es un hombre de ciencia este es un hombre de ciencia metido en la política y bueno en el sentido machadesco de la palabra este qué tipo bárbaro Pepe cómo fue ingresar al parlamento en vía de democrática por primera vez como legislador el parlamento me hicieron una historia creo que fue un periodista el observador pintó una escena que nunca existió pero nunca me la pude sacar de encima y yo llegué con la moto y que le dije eso nunca existió nunca me preguntó nadie nada pero el tipo inventó eso y la colocó en el ángulo qué bien que quedó pero ¿sabés cómo? que fue una mentira que se transformó en una verdad incontrastable qué barbaridad lo que puede hacer un tipo ingenioso pero esa fue una otra otra que me pasó igual como te digo una cosa te digo una otra y como te digo una cosa te digo una otra fue una tomada de pelo en un programa de televisión que yo le hice a un diputado porque me estaba diciendo unas cosas y le digo como te digo una cosa te digo la otra ¿qué hizo? después agarró y la grabó y sacó un coso con eso en la campaña electoral yo le tomé el pelo con eso a él me lo chacaron a mí no me lo pude sacar de encima tampoco son karma que te caen ¿viste? Pepe 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 post dictadura y a sus 82 años falleció esa guapa falleció tu madre falleció esa persona de la cual hoy hablábamos que es medular para la vida de todos y que obviamente fue un momento duro para vos por supuesto por supuesto este mi madre era una tana de un carácter una mujer grande fuerte le agarró una bolsa de 50 kilos y se la ponía abajo del brazo este y tenía un carácter tenía medidas contra la burocracia que era notable me acuerdo cuando se hizo el palacio de la luz las puertas que se abrían solas y todo resulta que había se había muerto mi padre y eso entonces mi vieja tenía un galpón y lo dividió en pieza y la tenía alquilada para tener una rentita ¿viste? bueno y había un albañil que quería poner la luz y hizo la gestión en la UTE y venían un día venían otro y nunca venían y el tipo perdía de trabajar y tenían una cachila un Chevrolet 28 me acuerdo y habían quedado a venir y no vinían y entonces la vieja se calentó y dice agarrá la cachila y vamos para la UTE nunca habile una eficiencia la burocracia tan grande vos sabés que puso la pata se abrió la puerta del palacio de la luz que era nuevo y empezó con un bozarrón manga de atorrantes tienen y vos sabés que corrían para un lado y para el otro esta vieja este el asunto que inventaron una cuadrilla apareció la cuadrilla le pusieron la luz al tipo y se acabó la cosa una eficiencia demostró la burocracia con aquella vieja pegando gritos dentro de la UTE que lindo resumen la serie de tu vieja con personalidad ha tenido un carácter de la puta madre en esto de que hay un montón de personas queriendo saludarte definirte hablar de la importancia que tenés en muchos ámbitos en este caso para el frente amplio Fernando Pereira dice presente dejándote un mensaje Pepe es un distinto hombre que ama la vida como pocos he conocido un día fui a contarle que íbamos a salir de gira con el Fate Escucha y me dijo quedate en la casa de compañeras y compañeros porque ellos te van a enseñar del lugar van a dar afecto te van a arropar te van a dar consejos y ellos van a aprender de ti y tú de ellos y realmente fue lo que sucedió todos los que salimos de gira nos quedamos en la casa de compañeros y compañeras y es un consejo que lo valoró desde la humildad que Pepe lo hizo de que nos enseñó lo que él mismo había hecho a lo largo de la vida te quiero Pepe cuídate eso es cierto yo lo aprendí de alguien del viejo Herrera ¿no era? el viejo Herrera iba a Carmelo me contaba mi abuelo se quedaba en la casa mi abuelo y se recorría todo el país no iba a hoteles iba a casa de corregional ¿te quedó eso? no y me di cuenta y y además ir en el lónigo para afuera que vos hablás con la gente y parás en los boliches y hablás con la gente común y te vinculás y no estar de personaje de señor apartado que va al hotel no porque siempre vos aprendés cosas y te enterás de cosas pero bueno estamos en mundos aristocráticos llega el siglo XXI y algo que se venía hablando de hacía mucho tiempo analistas políticos me imagino que en el microclima del frente de los otros partidos crisis de por medio finalmente el frente amplio llega al gobierno ¿qué sintió Pepe Mujica en ese momento en el que un montón de sueños se cristalizan? mirá yo fue paradojal porque yo la elección que sintié más fue la primera la que ganó Vázquez al punto que caí enfermo y caí con una enfermedad dice que que los médicos te miran y vos empiezan a dar vueltas alrededor de la cama y vos decís yo soy boleta porque estos no saben lo que tengo vasculitis estrada vasculitis hay varias es una cosa el asunto es que el aparato inmunológico te ataca a vos me jodí los riñones y no sabían los tipos le echaron la culpa al estrés de la campaña pero el estrés sabe lo que es como el cuartito al fondo viste vos tenés baratija y no sabés qué hacer le estirás todo para el cuartito al fondo el estrés tiene la culpa de todo andrés sabe lo que mierda yo qué sé el asunto que me salvé de casualidad como ya se sabía que yo iba a ser ministro y todo y era muy notorio la internista daba todas las noches un boletín yo estaba como un tomate rascándome hasta y había un veterano que no era médico del casmo al cual le tengo que agradecer que estaba mirando la televisión y por lo que dijo este llamó por teléfono el campo y le dijeron venga venga doctor un viejo un grado 5 este que me hizo amigo y entonces le dijeron que viniera el otro día y vino y me empezó a ver y a usted le pasó ni me revisó me miró y a usted le pasó esto le pasó esto le pasó esto le pasó esto bueno corrigió la medicación la cambió me empezaron a traer unas pastillas de de Brasil que cuando yo leí el prospecto no dormía por las contraindicaciones que tenía que fue familia mira el siento que me empezó a sacar despacito se me cayó todo el pelo este bueno y en esas condiciones empecé a salir me estuvo tratando dos años y un día me dijo hasta donde yo sé lo que usted tiene no tiene cura está ahí y de vez en cuando puede tener un empuje tiene un león adentro hay que tenerlo sujetado me atacó los riñones me jodió los riñones bueno pero me dice pero al parecer está curado pero hasta donde yo sé con esa humildad de un hombre de ciencia viste este si no me aparece de viejo la quedo porque los otros médicos quieren una enfermedad de esas raras que tenés un caso cada cada tanto viste entonces los médicos no tienen experiencia y bueno y me jodió los riñones con los que estoy ahí viste pero pasé seis años sin nada un día voy a comer una sábado y cuando vengo tengo un dolor en el bobo me asusté seis años después me había atacado el miocardio la misma enfermedad se había rajado el miocardio ahora con el paso de la de tiempo cuántas veces estuviste pues yo te digo por eso seguimos recapitulando claro ahora conversando cara a cara con la muerte Pepe te hago una pregunta 2005 se casan con Lucía ¿por qué? en 2005 para arreglar los papeles porque estábamos juntas hacia el tiempo y todo lo demás pero estábamos acá y si vos no arreglás los papeles después te lo reventás y ya me un lío de la puta madre a la gente viste seguimos repasando testimonios no precisábamos un papel pero me dio lujo vino el juez acá me casé en la cocina ahí ¿te casaste en la cocina de tu casa? sí, me casé en la cocina y vinieron los testigos de acá los vecinos entre casa todo ¿se comió algo rico? ¿se festejó? este yo a mí me hicieron pinta del presidente pobre pobre son ellos pues yo pienso pobre el que precisa mucho porque si precisa mucho está frita no lo va a alcanzar nunca pensamiento estoico pienso como Seneca o como dicen los Aymara pobre es el que no tiene comunidad que está solo yo tengo compañero patada tengo amigos soy rico lo que pasa acá hay un problema un concepto de la libertad la primera ley de la vida es la ley de la necesidad al ser un programa biológico estás obligado a luchar para alimentarte para mantenerte vivo a abrigarte reproduciste eso es lo más determinante que te impone pero a partir de ahí cuando tenés solucionado lo fundamental empieza la libertad puede empezar la libertad pero si vos extendés el mundo en la necesidad nunca sos libre otra de esas personas que quiere dejarte un mensaje Pepe es Carlos Haller lo primero encuentro que yo tuve con el viejo Pepe fue en en la teja allá que andábamos buscando ver en qué enganchar yo por un trabajo yo me acuerdo que él en bicicleta apareció a mostrarme un video tenemos un video 44 y a mostrarme lo que era un video a ver si yo podía poner un video o no primero terminé con una verdulería yo me acuerdo que en esos momentos me dijo vos Caulito que es lo último que deja hacer la gente y es comer entonces yo me ponía ponía algo que sea para comer más sabio y bueno después del curso de los sabios nos fuimos conociendo con una persona lo tomás o lo dejás clarito lo tenés que tomar lo tomás con todas sus características y aprendés a ver después bueno la enseñanza la luz que es el farol que es y que no que no ha dado toda una generación digamos enseñanza de todo tipo por tanto yo estaba dispuesto a dar la vida por esa persona y estoy dispuesto a estar bien realmente realmente porque es una persona nuevamente íntegra dado todo 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 para que esta vida sea mejor igual solamente por esta vida le mando un fuerte abrazo y que todo va a salir bien vamos a ver esa es la pregunta un abrazo pepe como se siente uno cuando hay otro que da la vida por uno y que uno lo sabe no estos son compañeros del alma este son compañeros de una aventura soñamos con cambiar el mundo y creíamos que íbamos a cambiar el mundo era un sueño no cambiamos nada pero le dieron unas cuantas patadas eso sí pepe llega el año 2009 y me quedo todavía pendiente saber que le pasó a ese pepe que sintió ese pepe que vio cristalizarse el sueño de haber llegado al gobierno pero ahora se sumaba algo más y era que el frente se mantenía en el gobierno y ahora pepe era presidente yo sé que es una contradicción que a mucha gente le chocó porque siempre pensaron de que de que por el origen humilde y por venir de abajo y porque no sos universitario profesional con un título viste porque ahora antes tenías que ser conde príncipe ahora tenés que ser el doctor el ingeniero entonces está hay un cierto cliché no estoy contra el mundo universitario al contrario la universidad es una cosa bárbara pero también se puede aprender en la vida en pila el mejor agricultor que teníamos en el barrio le había ido tres años a la escuela demoró hace poco movía 300 personas por semana un capo un capo un capo ahora pepe sintió ese desprecio por el presidente de origen humilde de origen pobre que no era universitario lo vivió lo palpó si te dabas cuenta que yo estaba viste este pero este porque te vienen como a tener lástima no sé qué pero uno recuerda cosas dice Martín Fierro allí verán su inocencia esos que todos lo saben este la vida también es un curso y se aprende mucho si uno tiene preocupación intelectual no este también he he conocido a los otros universitarios que que no sirven ni pa perro y universitarios que son geniales hay de todo yo tengo que preguntarle en la viña del señor cualquier persona común normal se acuerda de un momento que marca historia se acuerda cuando se entera oficialmente que va a ser presidente que es lo que lo que recordó en retrospectiva o no que es lo que sintió en ese momento mirá yo sé que mi vieja le había dicho a varios este va a ser presidente hay un doctor que está vivo ahí todavía que viene que le dijo me lo dijo no sé dónde había sacado la vieja ese pelotazo este a mí nunca me lo dijo me daba un palo como este me acuerdo que iba a la cárcel a verme no no mi hijo socialismo no es posible porque el hombre era un animal egoísta tan loco usted capaz que tenía razón este este pero no sé se tiene que haber acordado de ella entonces en ese momento yo qué sé intuición de madre no sé lo que porque a mí ni me pasó por la cabeza nunca ser presidente pero ni ni por la tapa se dio el juego de remanches así y yo qué sé yo cuando fui al parlamento fui medio contrapelo y y después empezó a dar creo creo que operó eso el arte de la comunicación y la consecuencia Pepe en este recorrido que que lleva de vida en ese momento que lo encuentra como presidente ya había Lucy fallecido y ahora llegaba el año 2012 y y es María la que fallece cómo es seguir adelante sin esas personas que en un momento también tú lo dijiste Pepe fueron siempre incondicionales esas que nunca juzgaron esas que estuvieron siempre para apoyar ahora no están no no menos mal que apareció Lucy este yo estoy vivo porque está Lucy porque aunque no lo reconocemos los sapiens hombres siempre siempre precisamos una madre para todo no nos damos cuenta pero somos dependientes somos animales dependientes de la pata femenina y cuando no la tenemos somos un desastre con pata Pepe la paternidad es algo que te que te te reprochas no no me reprocho este te tendría que resumir un poema de Jupanqui yo tengo tantos hermanos que ni los puedo contar hay alguien más que quiere hablarte Pepe el turco en esta oportunidad Pepe por acá el turco recuerdo de la noche que tú ganaste que fuimos todos a felicitarte y tú saliste cortándonos de que nada nada de felicitaciones que ahora había que laburar y bueno creo que lo tomamos bastante en serio y de ahí para acá hemos tratado de estar a la altura destacar de que hemos aprendido contigo un montón en todos estos años que todos los días tenés algo nuevo para decirnos y de lo cual aprendemos tratando siempre de estar a la altura en lo personal todos estos años han sido maravillosos más que que una relación de trabajo hemos forjado nuestra familia alrededor de ustedes mandarte un abrazo y que sepa siempre que cuenta con nosotros vamos arriba compañeros gracias querido gracias este tengo que usar para definir lo del turco tengo que usar un término viejo este es un cuadro político militar y de servicio en todo para el que está del otro lado y no sabe el turco es el secretario mano derecha de Pepe hace mucho tiempo y factotum para que nosotros estemos acá también entre otras personas y tengamos la suerte de estar acá bueno Pepe cuando le pasas la banda a Tabaré Vázquez le dijiste no me estoy yendo estoy llegando haciendo un poco de alusión a lo que se venía a tu regreso a la militancia a tu trabajo siempre para y por la gente ahora el Frente Amplio le tocó ser oposición y estamos en plena campaña electoral en realidad estamos en plena campaña electoral pensando en las internas donde parece que hay tibieza por ejemplo en el Frente Amplio pero donde vos y Lucía bueno rompieron el hielo un poquito este vaticinando lo que iba a pasar si iba a Yamandú o si iba a Carolina y mucho se dijo de eso ¿te arrepentís de algo? no yo no me arrepiento de nada Carolina es un es una mujer notable una flor de compañera y si llegara a ganar Carolina nos apilamos atrás de Carolina ahora yo miro yo miro el país para mí el país no termina en la vida de Santa Lucía el país se llevó el otro lo he olvidado le doy pelota al otro porque dependemos de la vaca porque dependemos del arroz porque dependemos somos un país de los portadores que lo tenemos que cambiar que mejorarlo si si todo lo que quiera pero por ahora esos 12 millones de vacas son fundamentales y todo entonces me preocupa eso este tal vez me traiciona mi alma de campesino no tengo pero pero yo soy hombre de partido si mañana eligen un palo santo voy atrás de un palo santo chao porque hay que tener partido y definición no tengo ningún problema este pero se me gusta un canario porque me gusta un canario porque el canelón es como es como el país en chiquito todos los problemas que tiene que tiene para ir o tiene canelones y este tipo tuvo 20 años ahí y vos no vas a la facultad para aprender a gobernar aprender lidiando con la gente y 20 años en ese departamento no es bueno por eso pero pero Carolina tiene lo suyo también y pertenece a un mundo técnico científico yo le di una mano bárbara cuando estaba la bronca que me banque porque yo le di invertí todo lo que pueda por abajo meta cable y le quería manotear la plata para la burra central viste y yo le quería dar a los entes porque todo el mundo critica a los entes viste pero todo el mundo le saca plata 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 pues se precisa para esto y si vos lo invertís si no invertís se envejece porque si vos no invertís no rejuvenecés y entonces yo tenía porque el equipo económico tiene que bancar toda la mesa y entonces precisaba y quiere manotear de todos lados y yo le decía por abajo me inviertan todo lo que pueda y se me armaba cada tío en esa interna de la que hablaba Leo ese canario ese canario del cual estabas haciendo referencia también te quiere dejar en este protagonista su mensaje hablar de Pepe Mujica es hablar en mi caso de una referencia permanente para la forma de pensar y sentir el país confieso que gran parte de lo que conozco de lo que es mi país de lo que es nuestro territorio se lo debo a la visión fina clara y contundente de Pepe desde ya desde la formación nuestra como militante político donde el objetivo siempre fue removerte y cuestionarte esas verdades que parecían absolutas a por supuesto cuando después le tocó tener la responsabilidad que tuvo como presidente de la república creo que lo que lo que más lo que más destaco en mi vida y en mi relación es la posibilidad de tener cabeza propia la apertura de cabeza y entender o llegar a comprender ese amor por la gente y por su pueblo que pocas veces se ve mucho lo que debo lo que le debo a la vida y fundamentalmente agradezco a la vida el haber conocido el estar cerca de alguien con tanta capacidad de ayudarte a pensar con cabeza propia gracias hermano pero el desafío eso es tú no tenés padrino estás frente a la soledad tenés que inventártelo estaremos siempre hasta donde nos dé el cuero tratando de ayudarte a ti y al que le toca Pepe hemos estado hablando de de tu entorno de tus afectos de los incondicionales de las imprescindibles de tu madre y hace un ratito dijiste yo estoy vivo gracias a Lucía es a Lucía que seguramente en un sinfín de notas no sé si alguna vez la escuchaste dando un testimonio hablando sobre vos cuando la tenés todo el día pero viste lo que da la tecnología esa posibilidad de pensar y de reflexionar un poquito queremos cerrar este protagonista número 19 con Lucía Topolansky y estas palabras y esta reflexión para con tu persona una tarde temprano muriendo el año 85 entramos en bicicleta por el camino colorado estábamos buscando una chacra para poder comprar este vinimos hasta el fondo vimos este lugar y Pepe dijo acá nos quedamos este después de una larga peripecia de idas y venidas porque el dueño quiso cambiar el precio y aquí y allá pudimos llegar sobre el fin de febrero del 86 y se fue armando todo este lugar que si uno mira la secuencia en fotos ha ido cambiando pero que genera más de 30 años importantes un proceso de vida en común construido de un proyecto común que nació en los sueños de las cárceles hacer algo en común este que estuviera vinculado hacia la producción por aquí pasaron muchos vivieron muchos hubo mil anécdotas y peripecias nosotros permanecimos así como una estaca y esto permanecerá para la colectividad más allá de la escuela que generamos creo que es un producto de ambos y es parte de los proyectos de una vida en común una vida en común puede tener muchos proyectos que pasan por la relación más íntima más personal que todos tenemos pero también por la construcción de proyectos y creo que eso es lo que le está faltando hoy a la sociedad construir proyectos comunes porque eso te ayuda en los momentos difíciles y en y en y en los momentos también te empuja en los momentos lindos a seguir adelante te pone causa la causa puede ser para una lucha social una lucha política pero la causa también puede ser un proyecto de vida personal y de eso se trata y ahí es donde he encontrado la mayor coincidencia en punto de vista personal con Pepe nos hemos encontrado en la vida nos encontramos en la militancia y y seguimos en proyectos y cada vez estamos más viejos y tenemos más proyectos eso es lo más lindo que nos ha sucedido así que ustedes están haciendo un reportaje en el medio de un proyecto de vida ya la lotería mi vida menos mal menos mal que apareciste si no no estaría vivo Pepe te queremos agradecer muchísimo era una nota desafiante para nosotros desde la coordinación desde llegar acá desde poder realizarla sentirnos cómodos nosotros pero entender que vos también te podés haber sentido cómodos así que enormemente agradecidos por habernos dado dado este espacio y esta posibilidad ustedes tienen son jóvenes tienen la vida por delante este acá han pasado periodistas algunos algunos personajes catalanes yo llego el perorita más genial que yo conocí murió hace poco el perro verde tenía el arte de hacer preguntas cortitas pero con una puntería que era brutal hablaba poco pero las colocaba en el ángulo es un arte el periodismo también es un arte muchas gracias Pepe yo tengo la penúltima parece que que en este siglo XXI se inventó la máquina del tiempo pero solamente te permite retroceder dos minutos al lugar que quieras y Pepe viaja y se encuentra con el Pepe que empieza a dar sus primeros pasos en la política tiene dos minutos para hablarle ¿qué consejo le das? paciencia y perseverancia gracias Pepe gracias Pepe de verdad este por bajo esta coyuntura y este contexto estar con nosotros y pedimos perdón si no fuimos tan breves como el perro verde pero tratamos de hacerlo sentir bien con los afeitos gracias muchachos tengan suerte en la vida bueno nos despedimos cerramos pero ayúdenla pero ayúdenla